Es una demanda temeraria, porque va en contra de la Constitución y la ley. Nos tendremos que acostumbrar a que permanentemente van a poner obstáculos a la paz, van a poner demandas y contrademandas, pero claramente la paz va a seguir adelante porque la refrendación de los acuerdos está claramente ligada al artículo tercero de la Constitución y a la ley quinta. Luego es una demanda que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.